¡Gracias por ver el video! ¡La Liga de Quinto! ¡La Liga de Quinto! ¡Es una jornada hermosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano! Fue una celebración increíble. Llegué a mi colegio todos felices. Sentí una felicidad inmensa. Para mí es un orgullo y voy a ser de Liga, pasa lo que pase, me es buenas y las malas. Lo máximo que un equipo puede llegar a obtener es lo que Liga a través de los años logró con demasiado esfuerzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!